Hola que tal fanáticos de WWE, aquí esta ellos con la portada de WWE 2K14, WWE 2K14 como quieran llamarle por este videojuego oficial de WWE 2014, ya la portada con la roca, puedes oler lo que la roca esta cocinando con esta portada dime, The smell of the rock is cooking, esta es la portada oficial de WWE 2K14 ya va a estar disponible en octubre, no me equivoco, en noviembre, octubre 29, va a estar disponible hecha por 2K14 y esto esta rocando esta portada, todo el mundo va a estar buscando esta portada y ya la gente en Rolla mostraron que, la revelaron que esta iba a estar la portada de los juegos de WWE 2K14 y esto esta buenisimo, tu estas oliendo lo que la roca esta cocinando, I know you are bueno esta es la portada oficial, this is the official cover of WWE 2K14 y como ven esta nitido, se ve heavy, buenisimo mucha gente va a criticarla que esta no tiene que ser la portada, pero es la roca, la roca ya es una leyenda, hablando en otras palabras va a haber una leyenda de la WWE, es una leyenda ya, va a haber por historia, se va a hablar a las generaciones, a otras generaciones y esto oficialmente, la portada, ahí se la dejo, ahí pueden encargar lo que ustedes quieran hacerla, pero esta es la portada oficial, revelada en Raw no con la mejor calidad, pero yo se que pronto va a salir con la mejor calidad ya, en Google, 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 en Google, en donde se ya pronto la gente va a subir, la gente de WWE.com también la va a subir, y esta es la portada oficial de WWE 2K14, el videojuego y parece que la vamos a tener también para PS3 y Tab, y para Xbox seguramente, eso es seguro pero esta es la portada de WWE 2K14, disfrútenla, compártela y gózatela esto fue WWE 2K14, la portada oficial bueno esto fue WWE y yo con la buena noticia de la portada oficial de WWE 2K, deja tu me gusta para mas, suscríbete al canal si no lo has hecho y esto fue, claro, ayo, con la portada de WWE 2K14, bueno nos vemos hasta la proxima, deja tu me gusta para mas, suscríbete al canal si no lo has hecho y esto fue mas, ayo ya y ya ya